¡Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 25 de julio de 2019! Estamos con Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Carlos Ramela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Esteban Valenti. Buenos días. Y Fernando Butasoni, que, como cada tanto hace, pasa del viernes al jueves. Me doy una vuelta por la mesa. Buen día. Gracias por venir. Empezamos. Vamos al primero de nuestros temas. ¿Imaginan cuál puede ser el primero de nuestros temas? La confirmación de que UPM instalará una segunda planta de celulosa en nuestro país, que se conoció el martes, generó varias repercusiones políticas. Presidencia de la República emitió un comunicado en el que resalta que la inversión de UPM refuerza la imagen internacional de Uruguay en cuanto a su seguridad jurídica, estabilidad institucional, seriedad, responsabilidad y confiabilidad para la llegada de inversiones extranjeras. Los candidatos de la oposición celebraron la noticia, pero cuestionaron la negociación llevada adelante por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, Luis Lacalle Pou sostuvo que el gobierno no supo representar los intereses de todos los habitantes del país entregando demasiado a cambio. Agregó el candidato del Partido Nacional que lo que está firmado no tiene vuelta atrás. Si eventualmente el gobierno deja colgado sin firmar algo que se viene comprometiendo, ahí tenemos la posibilidad de rever esas situaciones. Ernesto Talvi, por su lado, dijo que el acuerdo se hizo a puertas cerradas y criticó que los beneficios que se le dan a UPM no se extiendan a otros sectores hoy complicados como la cadena arrocera o la lechería. El candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, y el de Cabildo Abierto, Guido Menini Ríos, también cuestionaron las obligaciones que asumió Uruguay, por ejemplo, la inversión grande que hay que hacer para construir el ferrocarril central. Estaba la pregunta de qué impacto electoral puede tener el anuncio, la confirmación de la inversión de UPM, quién gana, quién pierde. Fernando, ¿tú ibas a empezar por ahí? Sí, porque me parece que es un, digamos, tradicionalmente las noticias muy disruptivas, muy, digamos, de alto impacto, tienen consecuencias electorales cuando se producen prácticamente a las puertas de una elección nacional. Entonces me parecía que era un tema interesante para reflexionar. Primero, si esta noticia o este proceso que ahora se comienza a desarrollar de la instalación de UPM tiene impacto electoral, y segundo, si ese impacto electoral, digamos, va a quien favorece y a quien perjudica, porque en definitiva de eso se trata. Genera un estado, digamos, anímico, distinto en la población. Por ejemplo, yo veía el otro día, el día del anuncio, al intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, exultante, muy feliz y hasta emocionado por eso, y como que no tenía mucha sintonía ese estado del intendente Vidalín con el estado que tenía, por ejemplo, el candidato de su propio partido, Luis Lacalle, con respecto al mismo tema. Entonces, yo creo que es un tema que obviamente los expertos en estas cuestiones electorales lo van a ir desmenuzando, pero me parece que es un dato relevante de cara a las próximas elecciones tomar en consideración qué impacto electoral puede tener la noticia y el comienzo de las actividades para la instalación de la planta de UPM. Yo creo que es un elemento significativo, creo que indudablemente el gobierno y el Frente Amplio salieron, quedaron fortalecidos con esta primera instancia. Hay que ver cómo reaccionan los distintos actores desde el punto de vista político. Y hay que ver también cómo se posicionan los actores menores, por ejemplo, el PERI, por ejemplo, Asamblea Popular, que fue la única que tuvo una postura claramente disruptiva con respecto al tema, dijo esto es un desastre, uno de los peores días en la historia del Uruguay. Carlos, sobre este tema, el impacto electoral, ¿cuál es tu impresión? Bueno, yo pienso que quizás no haya un gran impacto electoral, pero si lo hay, indudablemente es a favor del gobierno y del Frente Amplio, porque hay una inversión muy importante que se confirma, que puede ser criticada por temas medioambientales como hace PERI y demás, habrá que analizarlo. Hay una inversión a la que sin duda el gobierno le negoció con mucha facilidad las cosas y le ha dado muchos beneficios, pero bueno, sigue siendo, sobre todo para la zona de influencia, para Durazno, un impacto de generación de empleo muy, pero muy, pero muy grande. Por eso digo, más allá que se puedan poner PEROS, más allá que se pueda evaluar, como yo lo creo que el gobierno entregó mucha cosa y que quizás el objetivo de conseguir una inversión sea bueno, pero esas cosas no se entregan comúnmente a otro sector, entonces se crean desigualdades, en fin. Todas las cosas que se puedan hacer al respecto, de todas maneras, creo que a 90 días de las elecciones el gobierno se emboca un golazo. Quiero hacer una reflexión sobre el tema del artículo 4222 del convenio complementario, que es el que establece que UPM se puede ir en cualquier momento con un preaviso de un año. Porque sin duda, esa disposición que fue denunciada ayer por mi hermano del alma, Wenir Sartu, en esta misma mesa, es grave y es preocupante. Algunos han dicho eso es común. No, señores, eso es común cuando hay un contrato de inversión donde el inversor pone todo y el Estado recibe o a lo sumo regula o asegura determinado marco jurídico. Pero acá el Estado uruguayo adelanta importantísimas inversiones. Las inversiones directas del Estado uruguayo van a ser arriba de 4 mil millones de dólares, más que las inversiones directas de UPM, más allá de que UPM tienen los resultados indirectos como es el empleo y demás y demás. Pero el Estado uruguayo empieza a adelantar, ya empezó a adelantar partes de inversiones como es el ferrocarril. O sea, no es común en un contrato donde las dos partes ponen y ponen mucho que uno pueda decir, no, me voy. Esa es una particularidad difícil de entender y de aceptar. Y demuestra un poco que Uruguay negoció o con falta de experiencia o con cierto sometimiento buscando que la inversión se radicara a cualquier precio, lo que no deja de ser lógico hasta determinado punto, pero que pudo haberse excedido. Sí, ese punto, el 4222, dice UPM podrá emitir una notificación por escrito de finalización del contrato de inversión por razones de conveniencia y a su entera discreción. La presente potestad no tendrá valor alguno si UPM no comunica por escrito su intención de ejercerla con un preaviso no menor a un año. Exactamente. Y después se aclara que en ese caso UPM no tendrá derecho a recuperar los costos asumidos por la contratación de los servicios externos del grupo de trabajo del proyecto ferroviario y la República Oriental del Uruguay revocará todos los derechos y beneficios otorgados a UPM en la ejecución del contrato de inversión. ¿Por qué se incluyó una disposición de este tipo? Es la pregunta que ha quedado así, planteada en las últimas horas. Recordemos que este contrato, el complementario, se conoció anteayer, el martes, el mismo día de la noticia que vino de Helsinki. Las consultas que hizo la producción de Perspectiva ayer a nivel del Poder Ejecutivo todavía no obtuvieron una respuesta. Lo que se nos señaló sí es que dentro de pocos días va a haber una comunicación formal, oficial, a propósito de la novedad de todo el anuncio de UPM y lo que viene. Y en esa ocasión se va a tocar en particular este punto. Eso fue por ahora lo que hemos podido obtener. No ha habido mayor ampliación en ese sentido. Sí, yo la verdad es que pensando a quién beneficia, cómo impacta en el panorama electoral, no es posible dar una respuesta hoy. Los hechos políticos en sí no tienen mayores significados, etcétera, sino que lo importante es cómo se construye la lectura y la interpretación de eso y sobre todo qué interpretación es la que logra hegemonía o mayoría. Sí creo que, claro, es difícil ahora hablar de un gobierno que se cae a pedazos, que no es capaz de negociar con inversores, que es poco serio. O sea, eso es muy difícil de seguir afirmándolo así. Lo otro que me parece es que en realidad lo que hay de fondo es que los precandidatos de los partidos mayores están de acuerdo con esto. Pareciera que están tratando de encontrar el puntito. De hecho, la calle POU decía que van a renegociar todo lo que haya que negociar. Bueno, ayer dijo, vamos a renegociar algunas cosas de lo que podamos, de lo que quede para renegociar, que es distinto. Porque una cosa era como, bueno, viene el libertador a sacarnos. Bueno, no, parece que en realidad si queda alguna ventanita, alguna cosita para renegociar, se renegocia. Y claro, me parece que las contradicciones en las que entra en el discurso la calle POU tiene que ver con que, de fondo, los precandidatos a los partidos mayoritarios están de acuerdo. Que no quiere decir que haya unanimidad en la sociedad. Ese es también otro dato. Los precandidatos mayoritarios están de acuerdo, pero no en la sociedad hay unanimidad con este tema. Y me parece que hay que, entonces, analizar un poco más allá de los precandidatos. Lo otro que me parece es que, claro, le da aire al próximo gobierno, sea cual sea, en términos, sobre todo, presupuestales y de las medidas que se anuncian por un lado y por el otro, esto obviamente da aire y entonces me parece que puede, en ese sentido, afectar a la discusión. Pero yo no tengo claro, creo que, digamos, negativo para el gobierno, no creo que sea, pero no tengo claro tampoco si tendrá efectos muy positivos, porque además creo que hay un análisis un poco esquemático cuando se piensa que el Frente Amplio pierde votos solo desde el centro y desde el centro-izquierda y desde la centro-izquierda. Yo creo que también hay votos del Frente Amplio que se pueden ir por la izquierda y ahí me parece que, entonces, no sé si este tema juega tan positivamente como sí lo es, tal vez, con los votos del centro-izquierda. Una aclaración con respecto a lo que decía recién. Quien va a estar a cargo de la explicación de este contrato complementario y los detalles de la inversión que se viene en nombre del gobierno es el doctor Miguel Ángel Tomal, el secretario de la Presidencia. Bueno, entonces, yo creo que este anuncio favorece al gobierno y al Frente Amplio sin ninguna duda. ¿Cuánto es lo que no vamos a saber? Y voy a dar un argumento que defierro. Usted imagínese que hubiera anunciado que no se venía la inversión. Lo que hubiera sido, de todo punto de vista. Por lo tanto, es notorio que va a ayudar. Segundo lugar, yo creo que para tener credibilidad en la política hay que tener la misma unidad de medida, no usarla como un chicle. Si te viene bien, la adaptás. Cosa que los partidos tradicionales no están practicando de la misma manera. Porque saben perfectamente que no se les puede hacer las mismas concesiones. Que tienen muchas concesiones, la cadena arrocera lo sabemos todos. No iguales, porque es imposible hacer una zona franca para cada uno, pero las tiene. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que el que haya festejado pensando un poquito más allá, el gobierno sin duda festejó. El PYNT debe haber festejado porque el nivel de trabajo... Pero los blancos y los colorados, que hoy tienen posibilidad de gobernar en el futuro, festejaron. Porque si no estuviera este planteo, esta posibilidad, que implica un cambio radical para todo el centro del país, que es la zona más desierto verde que tiene el Uruguay, por un solo motivo, porque el puerto está a 270 kilómetros, y esto lo acerca a 30 kilómetros, al puerto de Montevideo. Y no solo para la celulosa. Hay que saber que para producir 2.400.000 toneladas de celulosa, hay que transportar 10 a 11 millones de toneladas de madera. Y que por eso los camioneros, que podrían estar protestando, no, pero además, admite transportar otro millón de toneladas de cereales, de lo que sea, a un costo, un sexto de lo anterior. Yo voy a tomar un ejemplo que a mí me importa. Primero, yo estoy preocupado, como todos, del tema medioambiental. Para mí lo que más me preocupa es eso. No por esto, mucho más por... Las cienobacterias no son por la industria forestal, son por la agricultura. Yo lo que sí pienso, y estamos trabajando nosotros, son algunas ideas sobre cómo utilizar esto para mejorar la política ambiental del gobierno uruguayo. Ahora, yo quiero decirme... Cuando decís, estamos trabajando nosotros, ¿a quién te referís? Tenemos un grupo de gente que sabe bastante del medioambiente, y que sabe bastante de esto, y vamos a sacar la semana que viene una idea sobre esto. Ahora, quiero decirles esto. La mejor protección medioambiental de Bodnia, es el sucio mercado capitalista. ¿Está claro? Nadie va a poner 3.500 millones de dólares y se va a arriesgar con seis gobiernos diferentes que van a venir durante los 30 años de producción a que le cierren una planta de 3.500 millones. Segundo, anunció este tema 10% de aumento de las acciones en Wall Street. 10%. Ya se financió 2.000 millones de dólares de los 3.500. ¿Está claro? Bueno, si llegara a pasar algo y la cláusula 4.222 incluye un hecho, vos cerrás una planta de este tipo y todo lo que está ahí queda a cargo de que agarre otro y la produzca. Porque hay dos condiciones que el Uruguay tiene. Los árboles están acá, no los corree. Y yo voy a dar el último ejemplo. Uruguay tiene un millón y medio, va a tener cuando esté esto, un millón y medio de hectáreas forestadas. Forestadas con árboles nuevos que absorben los gases invernaderos, cosa que la selva antigua hace mucho menor, porque ya lo tiene absorbido el carbono. Voy a tomar un solo ejemplo. ¿Saben cuántos millones de hectáreas forestadas tiene Perú? 72 millones de hectáreas forestadas. ¿Saben cuánto exporta de productos madereros? Mucho mejores que la nuestra, ¿no? Vamos a entender. ¿Saben cuánto exporta de productos madereros? El año pasado exportó 500 millones. Menos, menos. ¿Saben cuánto va a exportar Uruguay con un millón y medio? Va a superar los 3.500, 4.000 millones de dólares. Entonces, vamos a entendernos claro. Estamos hablando de algo que podremos protestar, podemos discutir, pero está ahí. El millón y medio de hectáreas de tierra, y cuando hablamos de agregarle valor a la producción agropecuaria, también incluimos la forestal. Entonces, desde el punto de vista electoral, ¿quién gana? ¿Ganan todos? Yo creo que no, que básicamente gana el Frente Amplio, ¿no? De cara a las elecciones. Es decir, la medida, además, en que Daniel Martínez ha asumido plenamente el rol de candidato oficialista. Es decir, Daniel Martínez no es un candidato del Frente que, de alguna manera, se diferencia del actual gobierno, lo cuestiona, dice, bueno, nosotros tenemos... No, Daniel Martínez es un candidato que reivindica plenamente el comportamiento, digamos, general de las políticas del Frente Amplio en el gobierno. Por lo tanto, yo creo que Daniel Martínez va a tener una ventana ahí de oportunidades, por lo menos. Hay que ver si la aprovechan, ¿no? Si ganaban todos, por alguna de las cosas que habían señalado ustedes mismos, pero sobre todo remitiéndome a un análisis que hacía ayer el periodista Nelson Fernández en El Observador, que él decía que todos los actores del debate tienen algo para ganar. Todos. Incluso hasta los partidos chicos, como Cabildo Abierto, que pueden cuestionar las concesiones, la forma como se negoció el PIT-CNT, que puede sostener, no aflojamos, no se votó una ley de prevención de conflictos y de piquetes y de ocupación. En Uruguay es especializado en eso. ¿En qué? En que todos ganan. No, pero yo creo que... Hay algunos que tienen que recular igual. Yo creo que... Hubo algún acomodito del discurso. Yo creo que electoralmente, si gana uno, otro pierde. Es decir, la cantidad de votos es la misma. No va para dos lados a la vez. Entonces, yo... A ver, claro, el punto es si estamos hablando de votos o estamos hablando de ubicación en el país y en el futuro. Porque decía, no sé, los candidatos de la oposición, la calle POU, Talvi, se van a beneficiar, entre comillas, de una dinamización de la economía, de un escenario un poco más auspicioso el año próximo, pero hoy pueden, en la campaña, marcar señalamientos, discrepancias, etc. Sí, el tema es que esos señalamientos y esas discrepancias estén en sintonía con el estado de ánimo de la población. Es decir, si nosotros vemos un estado exultante, digamos, de la gente porque es una inversión que indudablemente posiciona al Uruguay... Yo ayer leí, creo que fue en el New York Times, una pequeña nota en la cual señalaba que UPM había decidido la inversión. Es decir, si la gente tiene una percepción de que el Uruguay vuelve a jugar en primera división con este tipo de inversiones, en el ámbito de las inversiones, y que en el centro del país, no solamente en Durano, sino también en Paso de los Toros, en Tacuarembó, en un montón de... En todo el centro del país hay un estado de ánimo... Bueno, quien lo va a capitalizar es el que tenga una posición afín con esa obra y no quien la haya criticado antes de que se conociera el resultado, ¿no? Yo ya dije en la primera intervención que más allá que es un tema complejo y difícil de medir desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de quién gana, es muy buena la columna de Fernández porque pone bien las situaciones en cada caso. Yo creo que si electoralmente hay un beneficio es, en principio, a favor del gobierno. Ya lo dije en la primera intervención. Eso no me impide decir que creo que las cosas pudieron haber sido mejores. Estos temas tan importantes, más allá de que no se va a negociar en la Plaza Independencia, pudo haber tenido otra comunicación, otra cercanía, otra política de Estado donde todos estuvieran acompañados. Acá hubo un enorme secretismo en muy buena parte del proceso, cuando se pide una información se negó expresamente. Y todo eso queda la sensación de que hay beneficios, que después se confirmó que existían, que pueden ser un poco exagerados. Siempre los sectores, tú decías, Esteban, la lechería tiene algunos subsidios, algunas exoneraciones, algunos beneficios. Bueno, pero acá son enormes. Y acá se invierten 2.000, 3.000 millones de dólares antes de que UPM mueva una piedra. Y los pone Uruguay y si UPM decide que se va, cosa que tiene derecho a decir, quedaron ahí puestos. Entonces, no todo es reluciente ni todo es malo. Ahora, como uruguayo, en el marco de una situación global, lo que quiero es que la inversión funcione, que le vaya bien, que las cosas que puedan estar mal no se pongan de manifiesto o se compensen el día de mañana, y que todos los uruguayos ganemos, lo de Urano, lo de Paso de los Toros, lo de Montevideo, donde sea. Porque acá no es cuestión de banderas políticas o camisas partidarias. Acá lo importante es que el país tenga inversión y tenga empleo. Sí, yo creo que en cualquier negociación, después de confirmada, con el dato positivo, con el dato negativo hubieran aparecido voces que dijeran, bueno, el gobierno negoció mal, capaz que entregó poco, ¿no? Con el dato positivo pasa lo inverso. Que pasa en las mejores familias, o sea, cuando cualquiera hace una transacción, después se queda pensando, después de que fue exitosa, pa, no le podría haber sacado más. Creo que ese razonamiento un poco es contrafáctico. Creo también que es justo y útil compararlo con las negociaciones de las otras plantas. Yo la verdad es que no recuerdo, y en algunos casos estaba pendiente de cosas más infantiles en el momento que se negoció, por ejemplo, en la primera planta, pero por lo que he escuchado... ¿Les está refregando en la trompa su juventud? No, estoy poniendo una excusa por si quedó en falso. En la época de él no se fabricaba el papel, vivía en piedra caliza. ¿De él de qué? Porque no sería látex, capaz que era para estarlo. No, pero aparentemente lo que se dice es que esta negociación, en términos concretos, duros, es mejor que las negociaciones anteriores. No, no, no es así. Es cierto que... Se ve que estabas en pañales y no conociste la anterior, pero salvo la zona franja, no se le dio nada especial. Invitieron, pusieron la plata y Uruguay no invirtió un peso antes que la parte. En realidad, el contar el ferrocarril solo como una inversión para UPM, a mí me parece un error. Si lo puede usar solo UPM, está puesto el contrato. No, no, no. Está puesto un N de 48. De ninguna parte. No, no, una parte. Una parte del flujo, sí va a estar acá. Una apunte importante. Un apunte sobre eso. La modificación del puerto es lo mismo. Ayer ya empezaron a mover cosas en el puerto. Una cosa sobre eso, un apunte respecto a lo que decía Esteban, de que la diferencia son 200 kilómetros que es lo del ferrocarril. Y bueno, la diferencia es que no había ferrocarril. Es decir, si en Uruguay hubiera habido una línea ferroviaria en estado normal, digamos, no de supermodero, pero en estado normal, lo que pasa es que el ferrocarril se dejó caer, se deshizo, se convirtió en nada. Ya, pero hay que hacerlo ahora. Claro, pero digo... Pero y además lo otro es que el ferrocarril... Hay que hacerlo sí o sí, con un pedo sin... Pero yo no digo si está bien o mal, yo lo que no hago es inventar. La negociación anterior que ustedes que tienen canas la conocieron, quizás no fue un mérito, quizás fue que fue más fácil, que había más interés. En la costa del río. En la costa del río, pero decir que en aquella se dio más que esto es no conocer la historia, es estar hablando de cualquier cosa. Entonces lo que digo es, acá, yo lo admito porque él usaba pañales en esa época, pero evidentemente tiene fuentes que debería chequear. Sí, cuando la discusión va hacia atrás aparecen argumentos como este de Diego en la audiencia. Dice, los que cambiaron de opinión fueron los del Frente Amplio, pero no la oposición, el Frente Amplio votó en contra de la ley forestal en 1987, de la ley de zonas francas en el 87, del tratado de protección de inversiones con Finlandia en 2004, de la instalación de la primera planta de celulosa, la que era Botnia y que ahora es UPM-1. Una vez que asumió el gobierno en 2005, el Frente Amplio cambió de posición. No nos olvidemos que además Vázquez se juntó con Kirchner en Chile y le prometió que iba a ser imposible para que el proyecto no se ejecutara. Salió al balcón, se abrazaron, saludaron, Kirchner estaba radiante y al rato me llamaron de Montevideo, no pudo hacer nada, el contrato no me permite darme vuelta y Kirchner respondió diciendo que era un mentiroso y le cortó los puentes. No nos olvidemos, no nos olvidemos de todo eso. Decir que lo antes fue mejor es no conocer la historia. Lo que le había prometido es que iba a haber un parate de la obra para revisar, etcétera, y no se pudo. Yo creo que hay que debatir específicamente sobre las condiciones. Creo que, por ejemplo, decir que el tren es solo para UPM, independientemente de Pañales, es desconocer lo que se está hablando hoy, no lo que se habló hace 15 años, que ahí creo que podemos tener algo. Uruguay no lo hubiese ejecutado hoy, sino para UPM. Y además es falso decir que es una inversión como si se estuvieran construyendo galpones y máquinas, que si se va a UPM no sirven para nada. Al contrario, lo que no sirve para nada hoy, pero sí va a servir independientemente de UPM, es el ferrocarril. Yo quiero decir además que confío plenamente en el trabajo de la Dinama, que creo además que el problema del Río Negro no tiene que ver con esto, pero es una buena oportunidad para mejorar el estado del Río Negro, que tiene que ver con la producción tradicional en Uruguay. Y además creo que esto, que a corto plazo las opiniones se pueden acotar, pero a mediano y largo plazo no usa discutir cuál es el modelo de desarrollo de Uruguay, etcétera, etcétera. También decir que si necesitamos inversiones extranjeras tan grandes, es porque históricamente en América Latina las burguesías locales no invierten. Esas mismas que piden beneficios, en realidad después tienen niveles de inversión muy bajos, lo que hace que lamentablemente necesitemos este tipo de inversiones. Faltó decir que es la lucha entre la oligarquía y el pueblo. Está bravo, la editorial Ramela está bravo. Ese es el segundo tema, ese es el segundo tema. La editorial Ramela está bravo. Una aclaración a partir de la afirmación recién de Martín. Esta inversión, la de UPM, no es solo finlandesa. Hay un 9% de inversión uruguaya. Es la burguesía uruguaya. No, no, pero lo que quiero, quiero contarles, porque de eso muchas veces no se hace destaque. En el proyecto UPM1 y ahora en el UPM2, hay un grupo inversor nacional, el grupo TEI, que tiene el 9%. Además, todos los bosques que no son del grupo. Muchos son de AFAP, etcétera, etcétera, que invierten porque alguien le va a comprar la madera. Ahora, sobre quién gana, yo no tengo ninguna duda que es mucho mejor para el gobierno el anuncio positivo que el stand-by o el anuncio negativo. Segundo, yo tengo mis opiniones sobre la negociación. Y no las tengo solo por el hecho de las condiciones concretas, sino por el hecho de que un gobierno de izquierda no puede tener como casi el 90% de su proyecto y de su salto de calidad un proyecto industrial de este tipo. No es una identidad. Y te miro a vos, no es una identidad, porque un gobierno de derecha lo hubiera hecho igual, capaz que peor o capaz que mejor, pero no lo hubiera hecho. Por lo tanto, yo creo que efectivamente voy a tomar lo que tú decís. Yo estoy contento de que el gobierno de izquierda, desde el inicio, haya revisado alguna de las cosas que no acertó, se equivocó. La ley forestal fue una buena ley, lo demuestra, porque los eucaliptos no se toman todo y todo eso que iba a pasar no pasó. Es otra cosa porque las plantas cambiaron totalmente. Ya no se corta más el árbol y se espera que crezca. Ahora el sistema es totalmente diferente. Ahora, se corta el árbol, se remueve la tierra y se entierra lo que queda, por lo cual las pérdidas de materia orgánica, etc., no existen o se reducen extraordinariamente. Ahora, el tema es que estos temas están en el centro del debate ideológico y es justo que así sea el centro del debate ideológico y político y programático. Carlos lo decía medio en broma, pero bueno, ¿pero UPM qué es? ¿Oligarquía o pueblo? ¿Está? A ver... Ah, si ese es el debate ideológico, este debate está un poco... ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser un debate ideológico? No, no, pero es que no puede ser ese el titular, no te lance el debate ideológico. ¿Cómo no va a ser el debate ideológico? Es una chicanita, más de Twitter. No, no es una chicanita, no, disculpame. Es decir, la ley forestal es a favor de la oligarquía o del pueblo. Es un debate de fondo. Es decir, que lo haya metido, se le haya filtrado en un discurso, es un debate de fondo. El bloque social y político de los cambios no es una construcción química, es una construcción cultural, política, ideológica, etc. Y UPM y las inversiones extranjeras, que son una clave, y que el Uruguay tuvo bajísima, en la época de los gobiernos blancos y colorados, bajísima, ocupando el penúltimo lugar en América Latina. Es una definición. ¿Por qué? Porque no era neoliberalismo, era básicamente un capitalismo absolutamente parasitario. Y esto plantea un cambio radical. Ahora, ¿el gobierno sabrá explicarlo? ¿Sabrá darle un contenido político? Porque eso depende. Vos podés, digamos, los hechos, lo decías tú, los hechos en sí mismos tienen connotaciones muy diversas. Depende. ¿El gobierno sabrá darle el sentido que tiene? O simplemente se reducirá a explicar el 4-2-2. Lo ha hecho con otras cosas. Porque también ser de izquierda es capaz también de darle una interpretación política, ideológica, cultural. Y no simplemente tecnológica. Ya seguimos, ya continuamos en la mesa. Vienen otros temas para la discusión. Viene otros temas. Viene otros temas. Viene otros temas. Viene otros temas. Vienen otros temas. Le procure. U買 unanita. ¿tú? Viene otros temas.